¿Cómo se materializa su misión? ¿Cómo se amplía, pero también cómo se modifican ciertas lógicas de trabajo a partir de nuevas conceptualizaciones que estábamos trabajando y que habían quedado plasmadas en el proyecto de desarrollo del centro? Una de ellas es la propia concepción de la educación continua, cómo pasamos de una comprensión de una actividad de capacitación a una conceptualización de la formación como en su dimensión social, laboral, con las complejidades que tiene la academia, la profesión y que están a la base justamente de la carrera docente. Y ello implicaba entender a la educación continua como un nivel formativo más, articulado con pregrado, con posgrado, con una orientación central en lo que es la formación profesional, en este caso la formación docente. La segunda tiene que ver con el rol y con los propios docentes, las propias docentes, entendiéndolas como sujetos, sujetas, sujetos. En primer lugar, sujetos profesionales, sujetos políticos que generan, que portan ciertos conocimientos, que generan determinados conocimientos, que es justamente lo que denominamos saberes docentes, de ahí el nombre del centro. La tercera conceptualización tenía que ver, y eso era parte de lo que había que materializar, era una nueva relación entre el centro, la universidad y las escuelas. Una relación horizontal, una relación que permitiera efectivamente la co-construcción de conocimientos, una relación que permitiera poner las experiencias institucionales de cada quien al servicio de los procesos de formación o de los procesos de investigación.